hola facebook bueno eso pasa cuando se te cae el mouse muy buenas tardes como estan ya estamos preparandonos para entrar al aire como ya lo saben en íntimamente con roberta muy buenas tardes ya estamos aquí en íntimamente con roberta este es nuestro espacio para platicar acerca de eso que tu quieres saber eso que tu quieres preguntar en temas de sexualidad y de pareja pues bueno te saluda roberta medirre psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas todo este momento para platicar contigo, para recibir tus preguntas tienes el 682-3450 619-688-2000 es el teléfono en cabina pero ya sabes que me encanta que me escribas al whatsapp que básicamente es solo para ustedes solo para nuestros programas es que existe este whatsapp que es el 664-123-6969 y estamos también transmitiendo a través de facebook y de periscope si tu quieres ver nuestra transmisión si quieres enterarte de lo que pasa pero sobre todo escuchar cuando estamos fuera del aire pues es muy sencillo solo tienes que ir a facebook en nuestras páginas como sexo con roberta o íntimamente con roberta que es el nombre de este programa ahí puedes encontrarnos y ver nuestra transmisión el tema del día de hoy el tema del día de hoy hoy es un tema muy muy divertido de verdad es que es muy divertido nuestro tema porque que crees de que crees que vamos a hablar hoy pues hoy hoy vamos a hablar de como ligar como ligar si eres un hombre que no tienes déjame decirte como le titulo a Ariel como ligar si eres un hombre que carece de atributos físicos de belleza esto es si tu no eres guapo no si tu no estas carita como le vas a hacer para ligar hoy te lo vamos a decir pero más que decírtelo yo yo quiero la participación de hombres y mujeres díganme pásenme sus tips como le han hecho tu eres alguien que no tiene estos atributos por supuesto no queremos decir feo no porque bueno gusto se rompe en géneros pero si no te consideras de estos hombres que cumplen con estos cánones estos patrones de lo que siempre se dice que es un hombre atractivo como haces para conseguir pareja o mejor aún mujeres vamos diciéndoles como pueden lograr conseguir una pareja que sería aquello que nos puede atraer de ellos vamos a platicar hoy de estos 682 3450 619 688 2000 es nuestro teléfono en cabina y nuestro whatsapp mira ya nos están contestando acá por perisco cuáles son algunos de los trucos para poder este ligar pero antes de empezar de lleno con este tema pero sobre todo en lo que me mandas tus mensajes porque básicamente eso es lo que estoy esperando que tu mujer me digas que cosas te atraen de los hombres a pesar de su belleza o su no atractivo físico y tu hombre que me digas cuáles son tus trucos porque a ver no todos en la vida somos como no sé si decirlo correctamente no sé si esto sea una forma correcta de decirlo pero como se espera no o sea no todas las mujeres tienen o tenemos es que ya no sé como lo tengo que decir bueno finalmente yo no lo tengo estas medidas no estas estas proporciones que se esperan pero por supuesto eso no significa que no tengamos ni derecho ni habilidades para estar en una relación de pareja y no se trata nada más de hablar de quizá lo que más hablamos en este programa y en muchos programas que es ay mira me encanta me están diciendo sus trucos los amo amo a los hombres los amo yo siempre les he dicho mi sexo favorito es el hombre me están diciendo que hay que un buen perfume de verdad es que te lo juro te lo juro que eso es ay mira ya que confirman en cabina no bueno es que ese es un truco buenísimo y de verdad es que debería de darme vergüenza pero no me da vergüenza decir que en ese sentido soy bien animal soy muy 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 animal muy primitiva y si si yo voy por la calle y percibo un aroma masculino que me agrada de lo juro que no solamente es que como que volteo casi que me voy detrás del tipo y si me he llegado a acercar a hombres a preguntarles oye que padre esta tu loción cual es de verdad es que ay es que un buen aroma de un hombre o sea hay lociones hay lociones que de te lo juro es así como que hay perfumes que dicen quiero no o sea en este momento aquí ay si 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 ese es un muy buen tip ese nos lo están escribiendo por periscope yo quiero que tu me digas 6 6 6 4 1 2 3 69 69 dime cuáles son esos trucos que utilizas para ligar si es que tú no te consideras un nombre atractivo hoy vamos a decirles hombres hombres ustedes que no tienen suerte en el andar ligando tomen nota eh tomen nota porque hoy entre las hombres que nos van a pasar sus tips y las mujeres les vamos a dar una buena lista de cosas que hacer mira nada más aquí en periscope dice yo te diría te invito a almorzar mientras te lo digo ese es otra esa es otra la forma en la que te conduce la coquetería será también lo espléndido vamos a platicar de esto pero antes de seguir nos falta la posición de la semana ya volvemos facebook este teresa escalante muchas gracias por tu mensaje algo pasa que no hay muchas personas viendo creo que me equivoqué a la hora de hacer el mensaje porfis porfis me pueden decir si si me están viendo o si es falla de la transmisión porfis me ayudan no desde los perfumes no me considero de los poco agraciados por la naturaleza mira walter es que ya no sirve tienen que ponerle más volumen es que está súper bajito jaguar blanco si se está viendo bien me pueden ayudar porfis si si me miran gracias josefina gracias gracias perisco es que se me hace bien raro que no estén entrando muchas personas en facebook ah es el chanel si dice cógeme chanel y si 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 chanel pero es que ya me acostumbré porque siempre lo traes frecuentemente hay chanel ay hay un montblaque dios de la vida aquí mismo si 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 hay un montblaque así y hay un ok gracias jaguar hola glorita este si como que no no se ve si ya me ven polo black ay un día dejenles cuento mientras estoy fuera del aire bueno yo ahorita se los cuento ja ja y walter ahogándose con su propio perfume un día estamos en un restaurante no diré quién pero una famosa mujer de tijuana y yo el armani coat no se no se pero que bueno que me digan los nombres díganmelos para ahorita decírselos al aire digo seguro es que habrá otros hombres que van a aprovechar esta elección no mientras les comento que me sigue doliendo la cabeza josefina no te había leído josefina ni a jaguar blanco lo había leído se acaban de unir a nosotros llama al 682-3450 y de san diego 619-88-2000 tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido sabes fue cosa de Dios que los dios como quieren viajar en cosas y cuentan todo lo que quiero es tu ya estamos al aire aquí en íntimamente con Roberta oye me encanta porque me están dando los nombres de los perfumes sí síganmelo diciendo de verdad es que no creo ser la única mujer con instinto animal o a lo mejor sí no claro que no creo que no soy la única mujer que ante un perfume dice por Dios si quiero no y este bueno me están diciendo a ver me están a ver hay algo me dicen que el armani code me dicen creed creed es un perfume glorita me dice walter que sus armas son serle fiel a chanel no que todos los de chanel son de verdad es que quiero decirles que sí o sea cuando llegas a rcn 1470 no hay forma en la que no te des cuenta que walter ya llegó y siempre huele tan tan masculino todo aquí de verdad es que sí es cierto eso tengo que decir que efectivamente confirmo esta situación de que el señor walter siempre anda muy muy perfumado y bueno un buen perfume puede ser una buena estrategia que más que más tenemos de estrategia acá en Peris como nos decían más cosas a ver si me mandan un mensajito para poder recuperar lo que ustedes nos dicen a ver nos manda Raimundo García un audio a ver cuáles son los tips de Raimundo García digo no sean gachos compártanlo compártanlo con otras personas vamos a ver qué dice Raimundo García hola buenas tardes Roberta oye yo tengo un amigo que está feo pero así feo con ganas pero tiene un pegue con las muchachas el tipo sabe bailar muy bien y tú sabes que eso pues a las mujeres les atrae mucho y aparte también tiene una forma de hablarles que en serio que era la envidia de ahí de toda la tropa de la flota con que nos juntábamos porque siempre traía novias muy bonitas y siento que ese es uno de sus grandes atributos que no es agraciado físicamente pero el bailar y la forma de hablar pues las conquistaba a ver qué opinas eh sí 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 mira me da mucha risa porque yo lo pensé no lo dije pero en Pérez como si lo dijeron que dicen ay siempre es un amigo verdad sí siempre andamos contando las anécdotas del primo del amigo del vecino pero bueno Raimundo siempre nos cuenta las propias entonces no creo que este que a lo mejor no sea el amigo pero definitivamente el hecho de bailar es un plus sabes que dicen por ahí que dependiendo cómo puedas bailar en la pista es como vas a bailar en la pista es como vas a bailar en la pista horizontal entiéndase cama será eso cierto yo lo que sí te puedo decir es que creo que sí es importante tener ritmo Dios mío un hombre sin ritmo al momento de tener un encuentro erótico no 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 puede ser muy estresante puede ser muy anti orgásmico no porque de repente vas ahí como que ya vas cogiendo ritmo y de repente es como oh Dios oh Dios bueno a ver díganme díganme mujeres si a ustedes también les sucede igual no en una de esas pues sucede que el dirritmo también puede ser un ritmo no pero hay quienes ni en el dirritmo tienen ritmo pero bueno entonces sí no el ritmo el bailar y la verbiada por supuesto por supuesto ya lo oímos ya lo sabemos eso de verbo mata carita no pero aparte que mata el verbo que mata el verbo digan todos que mata el verbo ya se la saben esa ya se la saben por acá nos dicen en Periscope polo black como un perfume me imagino polo black flores una carta romántica mujeres mándenme un whatsapp las cartas románticas todavía se estilan todavía son son este todavía son como te conquista una carta romántica eh ay estoy pensando cartas románticas pues no sé es que con la era de la tecnología creo que ahora más bien recibimos mensajes no o sea recibimos pues todo no sé una mega publicación en facebook o algo así pero una carta romántica no seguirá siendo un tema para conquistar las flores por supuesto eh no bueno o sea digo y es que si hay diferentes tipos de mujeres antes de venir para acá alguien me dice es que las mujeres son muy superficiales no pues sí sí definitivamente hay mujeres que son muy superficiales pero no sé o sea esto de las flores creo que ustedes recordarán muy bien ah pues hace un año hace un año que siempre les compartía las flores que frecuentemente me estaban llegando aquí a cabina que eran hermosas pero no nada más es como las flores porque bueno si bien es cierto que unas flores de la esquina de estas que venden en los cruceros puede ser muy buen detalle de verdad es que puede ser un muy buen detalle espontáneo cuando no tenemos una fecha específica ¿no? que simplemente es como ah sabes que iba por la calle y vi esto y te lo traje pero también cuando efectivamente cuando es una fecha es importante cuando es un 14 de febrero un cumpleaños un aniversario algo que quieres festejar con la persona y que no te das a la tarea de siquiera ir a encontrar unas flores que sean diferentes de las del crucero y ojo que no quiero decir que tenga que ver con dinero por ejemplo aquí sabemos donde están las distribuidoras de flores que no es que yo quiera echar un gol pero están por la calle quinta creo y entonces pues ahí te puede salir muchísimo más económico ir a comprar las flores y tú hacer un arreglo o a lo mejor simplemente ponerlas en un jarrón que también ahí te venden que a lo mejor te sale más económico pero caray que se ve que pusiste una parte de un esfuerzo creo que eso es importante así decir que no nada más tiene que ver con la condición o el acto económico sino el esfuerzo igual y podría ser a lo mejor una flor y no todo un ramo pero cuando se ve que definitivamente hiciste y que pensaste en esta persona tenemos más comentarios aquí en Perisco pero tengo una llamada que quiero atender muy buenas tardes ¿quién nos habla? Mauricio ¿cómo estás? bien saludándote aquí y escuchándote como siempre excelente a ver dinos ¿cuál es tu truco Mauricio? pues mira yo no tengo truco yo lo que te hablé fue por lo de ahorita que estabas tratando el tema del baile ajá yo la verdad nunca me he considerado guapo la verdad pero eso sí me gusta irme bien planchadito bien arregladito y sobre todo bien perfumado y eso le a las mujeres hay muchas que les gusta mucho eso que el hombre ande arregladito y perfumado ay sí que traigan así bien recortadito si usan la barba así bien recortadita la barba o el migote bien rasuradito yo me echaba mi locioncita así en los labitos así del cuellito y cuando bailaba así romántico con las mujeres así con las muchachas ajá hasta más hasta más me abrazaban y más se me pegaban porque me gustaba el dolor de perfume pues mira aquí nos está explicando Walter que va en los ¿dónde va Walter? a ver aquí Walter les va a explicar este dice que va en el cuello así es en el cuello ajá ahí mero y este y pues hasta más se les pegaba a uno bueno a mí las mujeres hasta más se me pegaban porque les gustaba el olor pues yo lo miraba a uno bien planchadito y todo ah ya sé ya sé eso es bien importante que no saquen la ropa del trasero de no sé quién digo el día de hoy yo no aplico pero sí hubo veces que sí me llevé y me llevé a llevar dos tres mujeres ajá y en una misma noche Mauricio ¿qué? en una misma noche no 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 lógico que no pero así iba y pues sí me llevaba una y así cuando iba así 15 días así porque no no creas que iba cada semana no iba 15 días dependiendo ajá y como te digo me gustaba irme bien chanchadito y perfumado pues eso a muchas mujeres les encanta ay sí por favor sabes que es otra cosa importante limpien los zapatos mal plan a ver y sobre todo en épocas de lluvia todo mundo traemos los zapatos sucios y otra cosa les recomiendo a los hombres que cada seis meses vayan al delvita yo por lo menos no tengo esas costumbres tienes toda la razón no la verdad es que da mucho deja tú el mal aliento que eso por supuesto ya se los he dicho yo hay estudios que dicen que 60 al 80% de las mujeres rechazan un encuentro erótico por el mal aliento la otra es no mal plano o sea si yo sé que el chicle puede funcionar para que les quite el mal aliento pero neta que con chicle tratar de besar a alguien es asqueroso y lo que le siguen pero también el hecho de que tengas ya sabes caries o todas las muelas así como tapadas o los dientes amarillos pues eso tampoco invita mucho a que alguien quiera compartir eso contigo entonces tienes toda la razón Mauricio a cuidar nuestra higiene bucal y no es caro es más caro que se compren no sé un 24 o un 50 de cerveza es más barato voy a hacerte una limpieza de ventas cada seis meses pues muchas gracias Mauricio por tus consejos gracias gracias por compartirnos tus tips háble y que tengas un bonito fin de semana gracias igualmente Mauricio pues sí fíjate que buenos consejos nos está dando Mauricio acá nos pusieron algo en Periscope a ver dice nos dicen en Facebook yo no soy guapo pero siempre me ha funcionado mi seguridad en mí mismo y personalidad y de algunos libros de idos vaya a cultivar el cerebro sabes cómo eso es la mejor presentación por Dios sí por favor por favor tengan una plática interesante por favor por favor yo sé que a lo mejor hay mujeres que les es menos importante ya hemos platicado de lo que son los sapiosexuales y por supuesto yo me defino como sapiosexual pero el hecho de a lo mejor que no sea tu principal atracción la capacidad la inteligencia o el contenido intelectual de otra persona pero neta que no tengan plática está de súper pereza o sea que hay una situación interesante a veces creo que es importante tener una buena cantidad de palabras con las cual expresarnos hay personas que pueden usar muchas palabras sin repetirlas hay personas que pueden expresar claramente una idea y hay personas que nada más te dicen sí o sea es que está bien padre o sea me la pasé súper chido y como que no sé explicarte cómo pero así muy padre me súper encantó ¿cómo? o sea bueno me quedó claro que te encantó pero cuando no eres capaz de compartir tus ideas con alguien más pues cómo es que vamos a interactuar y cómo es que vamos a conocernos ¿no? entonces sí leer no solamente es para aprender otras cosas sino para poder entender otras formas de comunicarnos y a lo mejor una forma más ligera de leer es este tipo de programas donde nos abren perspectivas donde nos permiten entender y escuchar otras ideas y no las estamos leyendo ¿no? porque también sabemos quienes somos más auditivos quienes o hay otras personas que se les da mal la lectura ¿no? entonces ampliar nuestro vocabulario y ampliar nuestras ideas también también de verdad es algo muy muy sexy vamos a una pausa comercial sin embargo antes te digo que acá en Periscope me dicen más vale feo pero oliendo rico e higienizado sí, sí, sí un nombre un nombre que pone cuidado en su higiene personal por supuesto que también es muy atractivo ¿qué otras cosas hay que hacer? ¿qué otros tips tenemos para ligar cuando no somos tan atractivos? ya volvemos ven a platicar íntimamente con Roberta Medina llama al 682 3450 y de San Diego 619 882000 no entiendo qué pasa miren como que se hago esto así se paga la luz que extraña ¿no? Tijuana Baja California RCN 1470 una estación de Grupo Uniradio ya 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 México tiene una composición pluricultural a ver vamos a hacer esto así a ver si es así no será que tengo que tener la manita aquí ¿no? gracias Facebook por su participación gracias Perisco no da nada como no da nada alguien me preguntó que estaba tomando ¿se acuerdan el licuado de proteína que me recomendó Elisa Stone que es plátano una proporción de una porción de proteína y leche esto estoy tomando esto es mi desayuno hola Facebook si me ve Elisa Stone que interesante no sé si me vea pero pronto va a venir pronto va a venir ¿buscas claser? íntimamente con Roberta llama al 682-3450 y de San Diego 619-882000 bueno estamos platicando acerca de qué cosas hacer cuando no eres pues muy agraciado físicamente para poder ligar y mira me gustó este Whatsapp que nos mandan que nos dicen dice se me perdió pero ahorita lo leo este me encanta dice hacerla reír hasta que se le olvide que eres feo Antonio hacerla reír hasta que se le olvide que eres feo justo justo esto fue lo que me dijeron en la mañana a la primera persona que le comenté de este tema hacerla reír hasta que se le olvide que eres feo de verdad es que yo creo que uno de los principales atractivos que los hombres pueden tener es un buen sentido del humor y sobre todo si no se les pasa ¿no? a ver porque de repente tener un buen sentido del humor cuando todas las cosas están bien pues es muy sencillo ¿no? pero cuando las cosas empiezan a poner complicadas cuando ya tenemos retos y tenemos problemas y entonces sacan su parte este como grumpy ¿no? creo que la parte de tener un buen sentido del humor también implica tener una buena filosofía ante las cosas como van funcionando en la vida entonces mira acá nos dicen hacerla reír la haces feliz de verdad es que sí o sea y piensa también en lo químico ¿no? un orgasmo nos genera estas endorfinas que nos pueden generar las mismas endorfinas cuando estamos platicando conversando y que estamos disfrutando del momento entonces claro reírnos es algo maravilloso y es algo que tenemos tan olvidado en lo cotidiano de la vida que entonces si tú tienes la maravillosa habilidad de hacer reír a alguien híjole claro claro que esta persona va a querer estar y compartir tiempo contigo y de verdad sí o sea he tenido la oportunidad de conocer hombres que tienen un gran sentido del humor y que definitivamente es que dejas de ver absolutamente todo o sea la parte de cómo te hacen sentir la parte divertida híjole no hay como alguien que tenga un buen sentido del humor cuando estás triste no cuando estás así como híjole estoy súper triste y que digan alguna situación que te haga reír de verdad es algo invaluable invaluable padrísimo padrísimo que con el sentido del humor te puedan transportar a otro momento y eso creo que hay de verdad muchos hombres que son geniales senesio y por supuesto es una gran gran herramienta de seducción nos dice Beto yo creo que primero tenga seguridad creértela que tú puedes ser un poco arrogante y tierno siempre he tenido mucha pero mucha suerte sí hay una parte en el como tener un poco de híjole no sé si llamarlo precisamente arrogancia pero sí creo que es la parte de la personalidad o sea un hombre inseguro sí que apaga sí sí apaga bueno a menos de que tengas este que seas una mujer así como súper controladora y demás y que digas tú ay pollito qué linda víctima no este es propenso porque también este es aparte no por supuesto hay a quienes les encanta mandar y te dicen cosita tú puedes ser perfecto para mí no pero bueno cuando no cuando cuando no somos ese tipo de personalidad entonces un hombre que es muy muy inseguro sí también puede llegar a generar cierta pues apagón no pero fíjate esto que me parece interesante que dices tener esta seguridad y ser un poco arrogante yo creo que también tienes que tener cómo decirlo tienes que tener razón para ser arrogante de repente me parece que hay hombres que tienen una autoestima muy construida por decirlo de una forma o muy desenfocada y entonces de repente se creen muy buenos muy buenos en muchísimas cosas en las que de verdad son muy malos de verdad hay hombres que me que me llaman la atención que se creen que son muy buenos en la cama y son muy malos hay hombres que creen que tienen una super herramienta un paquetazo y de repente es como uy o sea no deja todo de tamaño de grosor de forma de erección de lo que quieras no y entonces van por la vida vendiéndose como si fueran los super non plus ultras en la cama y la verdad es que no lo son no o hay quienes se sienten que son este super inteligente super buena pareja no y la verdad es que pues no lo son o hay quienes este ahí está hay quienes piensan que son tan buenos en las cosas que todos el resto del mundo son una bola de ya sabes que empiezan con pay y termina con joss y de verdad van por el mundo viendo a todo mundo así por arriba del hombro y de verdad es que no o sea son tan mortales como las demás de las personas o piensan que porque tienen un éxito profesional ya los demás no le merecen o ni siquiera han tenido el éxito profesional pero se venden como muy exitosos entonces a ver o sea yo creo que todos deberíamos de tener ese pequeño momento de sentirnos super seguros de nosotros mismos pero también combinarlo con tanto como con humildad como con el hecho de verdaderamente eres tan bueno sabes o sea no sé hay quienes dicen quienes se venden como los mejores psicólogos abogados este que te gusta no sé no sé es que hay tantos esloganes estratégicos de somos el mejor ¿cómo sabes que eres el mejor? por tu éxito por tus casos exitosos porque la gente regresa el mejor pan de no sé dónde pero ¿cómo sabes que eres el mejor pan de ahí? o sea ese tipo de cosas es a las que me refiero ¿no? si tú te vas por la vida vendiéndote como la mejor pareja como la última Coca-Cola del desierto mi vida pues tienes que ser la última Coca-Cola del desierto para que quien te compre pues no le des este gato por liebre ¿no? como dicen comúnmente entonces ahí creo que es muy importante aprender cuáles son nuestras fortalezas y aprender cuáles son nuestras debilidades entonces no vender realmente gato por liebre ¿no? creo que eso es es muy importante conocernos realmente lo que sí somos y eso mismo ofrecer buenas tardes señorita si se puede ser un detalle muy bueno porque es algo que escribiste de puño y letra y que salió desde tu corazón y se la entregaste personalmente o la dejaste después de un día novia yo me imagino que es a lo de la carta fíjate que sí es cierto o sea me parece un padre detalle y estoy pensando en que a lo mejor sería padre retomarlo ¿no? porque creo que últimamente nos enfocamos mucho como a lo digital y no estoy muy segura que sigamos escribiendo como lo hacíamos antes y si esta parte de poner cartas y de perfumarlas y de de poder entregarlas de dejarlas en un espacio donde la persona las encuentre sí claro que yo recuerdo esos momentos muy muy románticos ¿no? y creo que son de las cosas que no deberíamos de dejar que la tecnología nos arrebatara alguien nos escribe ¿qué cremita o jabón nos puede recomendar para aclarar la piel del miembro masculino de un amigo? ¡ajajaja! dile a tu amigo que vaya a consulta porque este pues bueno hay que valorar cada quien ¿no? definitivamente si hay si hay para poder aclarar no es como que digas tú va a cambiar este excesivamente la tonalidad ¿no? pero pero sí sí va a suceder nos dicen desde Uruguay ¿el cuaderno de la amistad dónde quedó? no sé no sé qué 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 es el cuaderno de la amistad aquí en México no sabemos qué es eso ¿nos explicas? porfis nos dicen por acá y si toman el taller de calibragía exacto exacto ¿no? digo si tienes una letra hermosa por supuesto que puedes llegar a enamorar y a lo mejor no necesitas precisamente escribir una carta a veces este con que escribas estos pequeños detalles el nombre decorado para la persona hay quienes tienen ¿sabes que esto sí me hace padre? hay quienes tienen la habilidad de dibujar entonces de repente te dibujan a ti como persona o algo para ti y esos son esos bellos detalles que se pueden preservar en el tiempo y que definitivamente te hacen el percibir el tiempo y la dedicación que la otra persona puso para ti entonces utilizar tus talentos para encantar a la otra persona por supuesto por supuesto que era algo muy muy que es algo muy seductor nos explican que era un cuaderno que hacías preguntas en cada carilla y la pasabas a todos tus amigos para conocerlos aquí lo llamamos chismógrafo ese es el nombre que se utilizaba ¿no? me dicen exactamente señorita y le comento que yo tengo unas cartas de mi esposa hace más de 15 años mira que padre que padre esto este nos dicen Angel for Men es mi preferido y me encanta y a muchas mujeres que conozco saludos y nos manda la fotografía de el perfume vayan anotando para los que querían perfumes que olieran rico ay Roberta está difícil la atracción no es solo física son muchas cosas pueden ser las hormonas los ojos el porte el no sé qué pero que es básico que sean sumamente casuales que no se les quite que no se les note que lo único que quieren es acostarte difícil si es cierto es cierto es una combinación de elementos no no solo cuando creo que la parte que también es igual para hombres y para mujeres es el hecho que te sea natural yo les he dicho de repente hay o habemos mujeres porque no también me acepto que de repente te pusiste los tacones y santa madre de dios se nota que no sabes caminar en tacones y ahí vas como toda espinada mi vida mejor no bajate de los ancos ponte unos zapatos normales y camínal y contornear el trasero o sea no sé es como por qué tenemos que hacer algo que realmente no somos y si realmente quieres tanto por ejemplo tanto quieres andar en tacones pues bueno ensáyale ensáyale entonces en el caso de los hombres coincido contigo menús es como sería muy padre que lo que hagan sea un poco más espontáneo y que lo hagan parte de sí mismos o sea de verdad es que hay muchas cosas que pueden ser extremadamente seductoras y que no tendrían que ser tan elaboradas porque incluso cuando está muy muy elaborado se nota entonces nos dicen que el chimógrafo lo recuerdan en los años 80 en la primaria perfume agua de gio yo también voy a tomar notas porque a mí me encanta ponerles perfumes sexys a los hombres ¿no? por supuesto ¿qué otras cosas? díganme díganme estamos aquí platicando de ¿qué cosas puedes hacer como hombre si es que no eres muy agraciado? ya volvemos la mirada seductora acomodada de una sonrisa sincera ah suena bastante interesante Tere gloria sí ahorita voy a repetirlo sí ya lo habíamos dicho pero sí coincido contigo son de buen comer y esa chica pide una ensalada con agua te quieres matar sí mande sí ya voy a voltar sí sí fíjate que sí yo creo que mi papá híjole no recuerdo cuándo me habrá dado mi primer perfume pero yo me acuerdo que en secundaria yo usaba perfume pues no me acuerdo no lo dudarías ¿sí? ¡oh claro! yo tenía perfumes de las chicas superpoderosas ¡ah! ¡es cierto! ah mira este nada perdido ¿a los cuantos años empezaron a usar perfume? a ver platíquenme ¿a los cuantos años empezaron a usar perfume? hojitas perfumadas ay vuélveme a escribir eso a ver ay 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 a ver si lo puedo ver ¿qué es hojitas perfumadas? a los 12 glorita ¿cuál te compraron? díganme ¿los cuantos años empezaron a usar perfume? deberíamos de hacer un programa de perfumes ¿verdad? hola jose desde los 8 de compras ¿y cuáles compras? buscas placer íntimamente con roberta ay si glorita los que huelan rico ay un hombre que huele rico 619-88-2000 ah ah me dice un puede escuchar que si puede dar la lista de perfumes Liz Claiborne y bueno estamos aquí mientras mientras estamos en corte comercial seguimos platicando en Facebook Kylie oye este les estoy preguntando mándenme un whatsapp rápido díganme a los cuantos años empezaron a utilizar perfume y cuál es el que usaron porque venía Walter y dice que su papá una de las enseñanzas que les dio es que siempre anden muy bien alineaditos muy perfumaditos porque es la carta de presentación y eso es cierto independientemente de si vas a ligar digo lamentablemente o afortunadamente no sé en ese sentido qué decir pero así somos los seres humanos dicen por ahí que la primera impresión jamás se olvida y somos de emitir juicios entonces como te ves te juzgan entonces sí claro que andar siempre muy bien planchado y con perfume y bien alineado tu cabello tu cara y todo demás entonces él dice que en la primaria de hecho yo no me acuerdo pero yo creo que también porque yo me acuerdo que yo tenía perfumes de las chicas súper poderosas ya sabes esos perfumitos de niñas y de princesas entonces de verdad es que es una de las cosas maravillosas de mi papiringo es un hombre que toda la vida huele no entre las que se elige él y le elige mi mameringa y ya le compro yo pero o sea de esos perfumes que dices tú dios mío huele a hombre huele a hombre el señor ¿no? y huele o sea huele toda la casa huele todo su carro últimamente traigo el carro de él y ya hace como tres meses y todavía el cinturón huele a él ¿no? y bueno pues yo aprendí desde chiquita dice Walter que en la primaria les pregunté aquí en Facebook y me dice por ejemplo Gloria que ella a los 12 años pero que a sus hijos hombres les pone perfume desde los 8 años ¿no? dicen por acá la casa del jardín dice chula y a yo a los 16 uno con olor a mujer fatal no manches ni ahora me lo pongo pues dime cuál es para ponérmelo yo a mí sí me gustan de que huele a una mujer fatal dice que era el Curve que no es muy fuerte el que le dieron a ella cuando era niña y este al de los 12 le compré uno que se llama Jazz dice yo puedo no gastar en muchas cosas pero en perfumes no me duele amo oler rico sí es que es que el aroma mira los aromas te pueden llevar a que te dé hambre a que te den buenos recuerdos a que te dé placer a que despierte esos bajos distintos ay no sí son maravillosos díganme a qué edad empezaron a utilizar perfume y cuál fue miren ya nos mandaron el perfume de la primer el primer perfume de Giovanni que fue la secundaria ¿verdad? ¿en la primaria o alter? sí estaba en cuarto año en cuarto año en cuarto año de primaria yo no me puedo acordar pero yo creo que debe haber sido así acá me dicen este también desde los ocho años que Fernando también desde los ocho años dice comenta a tu pareja te compre algo solo que lo traigo puesto son unos calzocitos para que se los modeles y que pase excelente el fin de semana no entendí eso hola Roberto una pregunta tengo 31 años y un año de separado cuatro años de casado y lo que pasa es que de unos meses para acá me he vuelto muy promiscuo se podría decir lo que nunca hice en mi vida algo que decía que nunca iba a suceder salir con una y con otra sin cargo de conciencia me preocupa quedarme atorado en esta situación aunque por el momento la disfruto mi duda es si es normal o si me estoy equivocando creo que todo tiene que ver desde donde haces las cosas hay momentos en la vida en la que decidimos tomarnos ciertas libertades y mientras lo hagamos con la responsabilidad y el respeto pues puede ser un momento de la vida pero no sé no sé de repente me podría sonar a que con el tiempo que tienes y la situación de no estar resuelto porque hice separado o sea no necesariamente divorciado entonces no sé si a lo mejor esté siendo como una evasión una forma de escapar y evadir a tus sentimientos mi sugerencia sería no pues no desperdice la oportunidad de poder ir a una a una consejería donde podamos identificar desde donde es que lo estás haciendo y bueno a lo mejor insisto si es una etapa de tu vida pues bueno tomar responsabilidad y estar consciente de las consecuencias pero no sé de repente me da más bien la idea de que es por una situación de evasión de tu situación y resuelta a los 14 años usé el Old Spice miren o sea que regularmente estamos este chiquitos no a ver ya nos dijeron que desde los 8 que a los 14 años nos están diciendo ah ya me dijeron cuál es el perfume que huele a mujer fatal que es el Cherer vamos a probarlo vamos a probarlo a mí sí me gustan los perfumes fuertes y dice una anónima mi primer intento de usar perfume fue a los 6 años cuando mi novio del kinder le robó un perfume a su mamá de Labón ella lo cachó y lo hizo que fuera y me quitaré el perfume de regreso pobre Adrián no ay mi vida quiero llorar qué hermoso niño digo yo sé que qué fatal que le haya robado el perfume a la mamá pero ya tú sabes o sea tomó un caballerito desde pequeño él sabía lo que tenía que hacer no no mi vida qué divino niño qué divino bueno también no sé que a los 6 años te quiten el perfume la mamá también ya para qué hace que te lo quite se lo hubiera cobrado no sé otra forma de enmendarlo pero bueno estadística dice que los hombres que carecen de atributos físicos de belleza suelen creer que son mucho más atractivos de lo que realmente son ay sí si vieran que sí los hay estos hombres simplemente no se intimidan ante el rechazo y tienen más éxito al conquistar a una mujer a diferencia de los guapos y esa también es una situación no hombres que no se intimidan puede ser bastante más sexy que uno que puede estar muy guapo y sea muy inseguro de sí mismo los matrimonios son más felices cuando las mujeres son más atractivas que sus maridos exacto yo siempre he dicho eso esto lo dicen los investigadores de la universidad estatal de florida pero también lo digo yo ¿no? claro por supuesto dicen según este estudio primero calificaron a los participantes en función de su atractivo y les pidieron responder un cuestionario sobre sus deseos personales después cada participante se clasificó en deshabilidad basada en el atractivo de la cara y del cuerpo los resultados revelaron que las mujeres que tenían parejas atractivas constantemente intentan perder peso para verse mejor siguiendo una dieta saludable y con ayuda de ejercicio regular ellas expresaron sentirse extremadamente culpables después de comer o aterrorizadas de ganar peso por el contrario las mujeres que no tenían maridos atractivos no sentían la necesidad de hacer esfuerzos físicos ni alimenticios para estar en la competencia de la sensualidad contra otras mujeres lo que las hace verdaderamente felices bueno esto puede ser una situación de bastante concha de verdad es que no pensemos que porque nuestra pareja no tiene los atributos que a lo mejor a nosotros nos parecería que son de ser sexy o de guapo no pueda ser atractivo a otras personas finalmente por algo te fijaste en él o en ella y sabes a alguien más también le puede gustar lo mismo o bien alguien puede sentirse profundamente atraído o atraída por aquello que tú detestas entonces de verdad no den por sentado que porque su pareja les parezca diferente no vaya a tener atracción y hay algunas otras cosas que hay que hacer hay que trabajar con saber eliminar la barrera en la barrera social hay que desarrollar habilidades de cómo perder cómo romper el hielo hay que olvidar ciertos trucos de emborráchate para lograrlo y vamos a seguirte diciendo algunos tips que necesitas hacer en este sentido en cuanto regresemos otra vez aquí al aire muchas gracias muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy te deseo que tengas un excelente excelente fin de semana para que disfrutes mucho seguramente tengas algunos orgasmos y bueno estemos aquí de regreso el próximo lunes ya volvemos gracias perisco gracias facebook bye bye a 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 suscríbete